Muy buenos días, mis fieles oyentes, que les saludo una vez más este humilde servidor, el achacelipismo internacional, Alfredo Hernández, para llevar la mejor información, en Gusto Impar, de este día miércoles 27 de marzo del año 2024. Total de ocho competencias se llevarán a cabo. Yo antes de empezar con el programa quería, bueno, indicar unos cordiales saludos. Primeramente a José González, una calidad de persona. Bueno, verdaderamente un abrazo acá de la distancia, mi hermano. Gracias por ser como eres. Y a Ricardo Velázquez, de Los Teques. Excelentes personas que han permitido que este programa se siga llevando a cabo, ya que, bueno, por medio de ellos me han brindado mucha colaboración. Excelente colaboración y yo, bueno, 100% agradecido con ellos. No solamente con ellos, con todos los suscriptores que han cancelado la suscripción, que han permitido que este programa se mantenga en el tiempo y no tanto eso, mejorando. El achiachepismo al frontal está mejorando. Fíjense que ahora, bueno, posee un estudio. Fíjense acá atrás. Acá atrás. Ahí está la MLB. La MLB que comienza el día jueves y la estaré analizando. Ya que esta es una de mis especialidades. Los parley. Los parley. Y estaba esperando solamente que comenzara la MLB. Gracias a Dios, bueno, yo logré, el pasado mes de agosto, aperturar el canal, el achiachepismo. Lamentablemente ahorita está sancionado por subir video. Video dentro de otros videos. Es decir, por derecho de autor. Entonces, bueno, no sabía eso. Ya lo sé. Ya verifiqué la cuenta. Y yo espero que ya mañana, el día de mañana, que ya se cumple una semana exactamente, ya yo pueda pronosticar nuevamente por allá. Sin embargo, ya ustedes saben, para acá la dinámica se programa. Por acá sí es las carreras americanas. Gustri Par y Santanita Par. Todos los días yo estoy pronosticando la primera, la tercera, la quinta, la séptima, la novena. Indicando el pago móvil para la suscripción. Y toda esa información tan valiosa. O información de gran importancia a la hora de hacer sus elecciones en las apuestas. Bueno, vamos a entrar en materia rápidamente. Un total de ocho competencias. La primera se va a disfrutar a las 1 y 10 de la tarde. 1 y 10 de la tarde. Vamos a entrar rápidamente en materia. Primera competencia de programa. Distancia a mil metros. Aquí corre el primer. Super fijo imperdible. Perdón. Super fijo imperdible. Y no se trata otro de este que Montevideo Ortiz. Y presenta a Crimson. El número dos, Zaino. Zaino el número dos. Este es el pervinillera. Canceló dos cuerpos de Galipán. Fíjense bien que el 6, Jan Sur. Lleva a 11 cuerpos de Galipán. El 7, Price Worthy. Llegó a cinco cuerpos y medio de Galipán. Este es el pervinista. Se viene a ganar prácticamente todo el lote. La distancia prácticamente, bueno, de 1.100 lo baja a 1.000 metros. Pero el emplano se vio excelente. Ya no lo monta José Luis Ortiz. Ahora lo monta Ira Ortiz. Que ya ahora Ira Ortiz lo conoce. Ira Ortiz lo condujo. En un MD de 35.000. Claro, en grama. Contra el emplano Cacique a Barrio. Llegó a tan solo tres cuerpos. Tres cuerpos a Cacique a Barrio. Un MD de 35.000 dólares. El emplano trabajó 638. Mantiene condiciones. Y este va abriendo. Bueno, para abrir y ganar. Super fijo el número 2 Saino. Yo estuve analizando la competencia. El 4 se vio muy bien. El emplano Migny Mosque. Pero ningún pronosticador de Estados Unidos de los expertos lo da. Ninguno. Y es que es la velocidad de la prueba. Por eso yo no lo voy a indicar. Yo me voy a quedar con el número 2 Saino. Porque es que ya se ganó todo este lote. Y va a correr como super fijo abriendo y ganando. Pasamos página entonces a la tercera. Recuerden que pronuncié con una carrera si una carrera no. En esta tercera competencia de programa. Y va a estar en primer término con el número 2 Frickson. Frickson el número 2. Este ejemplar viene a llegar. A tan solo un cuerpo y un cuarto. El ejemplar Grimes. Y los parciales fueron de 21 y 44. Voló. Y bueno, aflojó fue en los 20, 30 metros finales. Esta es primera opción indiscutible. El número 2 Frickson. Yo voy a acompañar con el número 1 Winex Pire. Este que monta el Tendón Pérez. Este ejemplar llegó tercero. A tan solo un cuarto en el empate Grimes. Recuerden que este ejemplar venía de Tampa Bay. De correr el pasado mes de julio. Luego lo reaparecen. Acá en Goose Street Park. Llegando séptimo en el ejemplar Winex Pire. Tendón Pérez en gran presentación. En un always de 50 mil dólares. Y en su última presentación. En excelente remate. Porque entró cuarto con el 5 cuerpos de la punta. Llegó tan solo un cuarto en el empate Grimes. Yo voy a dejar por fuera el número 5 que lo carga todo el mundo. Tendón Pérez. Pasamos para ir entonces a la quinta. Quinta competencia de Prama. Distancia de 1.300 metros en arena. Una competencia en un MD por 89 mil dólares. Yo en primer lugar voy a estar con el número 1 U-Limited Potencia. Este que monta ahí un Velázquez. Este ejemplar. Fíjense que venía de Saratoga. Venía de Kinelland. Lo corren acá. En el programa de Goose Street Park. En un MD de 89 mil dólares. Y llega tan solo... Bueno, llegó segundo. De el ejemplar Jorkic Hermen. De el ejemplar Jorkic Marmen. A tan solo tres cuerpos y un cuarto. Su última pronte fue 848.3. Anda espectacular en cancha. En su última presentación. En los 800 los pasaron 45. Y ya se ejemplar punteaba. Y él se desinfló. Fue llegando. Llegando. Ahora no existe la misma velocidad que había en esta prueba. Y es primera marca indiscutible. Yo voy a acompañar con el número 8. By Nang Aus. Este que monta José Luis Ortiz. ¿Por qué Alfredo? Bueno, simplemente este cabello debutó. En Belmont Park. Belmont Park. Un informo superior a este. En un MD por 90 mil dólares. Tuvo un debut espectacular. Llegando hasta solo un cuerpo. Y un cuarto. En el ejemplar Monk Aus. Luego lo corren una carrera más complicada todavía. En Saratoga. En un MD. Por 136 mil dólares. No tomar en cuenta esa presentación. El ejemplar llegó octavo. Perdón. El ejemplar llegó sexto. A ocho cuerpos. El ejemplar Abadini. El ejemplar ha demostrado que ha corrido con los de superiores. Sé que viene de otros hipódromos. Sé que tiene doscientos cincuenta y un día sin correr. Pero, bueno. Anda en excelente condición. Y puede decidir esa prueba. Pero, claro. Mi primera marca la va a defender el número uno. Límite en potencia. Pasamos página entonces a la séptima. Séptima competencia del programa. Distancia de mil seiscientos metros. Yo en primer lugar voy a estar con el número siete. Perdón. Con el número uno. Evidencia. Evidencia el número uno. Este es el ejemplar que es el que hay que vencer en esta prueba. El ejemplar viene a correr. Un Oclan opcional. Por ochenta mil dólares. En un lote totalmente superior a este. Claro. En el hipódromo de Aqualum. Pero yo segundo. Al ejemplar Eyebrow. Su último apronte fue de mil seisenta y dos cuatro. Espectacular en cancha. Lo único que no me agrada. Por eso no le doy superfrío. Primero porque viene de otro hipódromo. Apenas va a reaparecer acá. En el hipódromo de Bustry Park. Y aparte de un ejemplar lento. Un ejemplar lento y el puesto de partida lo puede perjudicar. Puesto de partida número uno. Para un ejemplar lento es difícil. Tiene que recoger y buscar afuera. Pero este la va a defender mi primera marca. Viene de lotes totalmente superiores. Se ha visto espectacular en su última presentación. Cuando él se pierde con el ejemplar Eyebrow. Corrió muy retirado de la punta. Entraron a la recta final. Venía séptimo como a trece cuerpos. Y remató con fuerza. En un lote superior a este. Pero yo voy a acompañar con otros. En par de buenos dividendos. El número cinco es Steel Racer. Steel Racer. Si te miras Alfredo. Pero si te ha ido claro. Se perdió por diez cuerpos de abundancia. Y fíjate tú. Que el número siete. Sin Yulei. Le llegó a tres cuerpos y medio. A la abundancia. Pero. Esa es la importancia de observar la repetición. Este. Esta llegó a Steel Racer. En su última presentación. Tuvo muchísimos contratiempos. Y en el poste de los seiscientos. Setecientos metros finales. Recibió. Un gran contratiempos. Cuando el jinete de Rafael León. Tuvo que levantar. Y quedó casi última. Para luego rematar nuevamente. Y ya diez cuerpos y medio. Y un cuarto. Pero sin ese contratiempos. Esta llegó a decidir. Decidir esta competencia. Y era no la monta de Rafael León. Ahora la monta el campeón. Y la Orsí. En la misma competencia de arena. Su último aprote fue de ochocientos en cincuenta. Y yo creo que tiene mucha posibilidad. De sorprender. Este número cinco Steel Racer. Así que el número para mí. El número uno evidencia. Y el número cinco Steel Racer. En esta séptima competencia del programa. Bueno. Hoy solamente son ocho. No puedo pronosticar las ocho. Porque estaría pronosticando prácticamente todo. Y hay que dejar cavidad. Cavidad para los suscriptores que alcanzan la suscripción. Recuerden que a pesar de que ustedes me ven con este escenario. Cinco estrellas. Yo sigo trabajando con mucha humildad para todos ustedes. Porque lo hago de corazón. Yo soy programador. Soy programador. Y no se imaginan. Que no encontraba la manera de yo explotar. Ese conocimiento que yo tenía de programador. De hacer páginas web. De hacer cuestión. De hacer. Bueno. Esto es estudio como el que tengo acá atrás. Que lo diseño. A mi. Bueno. A mi gusto. Pero bueno. Conseguí. Conseguí en la chacha del hipismo. El pasado mes de agosto. Eh. Hacer todo eso. Yo había tenido. Poseído. Yo había tenido. Una página web. Llamada por Google Venezuela. Hace muchos años. De programático deportivo. Tanto hípico como de parley. Pero en aquel entonces. YouTube no tenía la. Esta gran plataforma. Porque es una gran. 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 Plataforma. Perdón. Gran. Plataforma. De YouTube. No tenía el alcance que tiene ahora. Y anteriormente se manejaba más por páginas web. Yo. Programaba. Mi página web. Y hacía. Bueno. Un diseño espectacular. Y una información espectacular. Pero era escrita en ese momento. No hablaba. Ni hacía programas como el que estoy haciendo ahora. Pero me siento a gusto. Realizando este gran trabajo. Y yo no lo hago para enriquecerme. Vuelvo y repito. Porque el costo de la suscripción. Son tan solo 3 dólares. 3 dólares. Es el costo de la suscripción. Por lo que tiene información de Gusto y Par. Santanita Par y la Rinconada. Con la revista de alta resolución. Directo a su WhatsApp. Mis pronuncias que son espectaculares. Manejo el 60%. Día cierto. En los planes superfijos. En las carreras americanas. Y en las nacionales. Mejora una barbaridad. Espectacular. La semana pasada. Con 3 líneas que di. El cuadrito salió por 112 bolívares. Y pegué 4 en care. 4. ¿Y saben cuánto pagó con 5? Pagó un realero. Un realero con 5. Con 5 es cierto. El 5 y 6. La semana pasada. Yo hacerte 4. Y todavía estoy recibiendo felicitaciones. Porque hay varios de mis suscriptores. Que pegaron 5. Porque me tiraron a Jaijelica. En esa competencia. Yo indiqué a Deca. Está Mamba Ventality. Ahí fue donde nos caímos. Por eso que pegué 4. Pero el cuadrito que yo indiqué. Salió por 112 bolívares. Porque yo pienso en las personas. De menos recursos. Yo no puedo dar un cuadro por acá. Que salga en 20 dólares. 30 dólares. Porque lo hubiera pegado con 6. Lo pego con 6. El día domingo. Porque tenía esas marcas. Pero tenía que aumentar. El monto. Pero yo pensé en las personas más necesitadas. Tratando de acertar. Dí tres líneas. El 5 y 6. Y el cuadrito sale por tan solo 112 bolívares. Que Dios me los bendiga. Recuerden el pago móvil. Papel y lápiz. El pago móvil es al 0424. 628. 6482. Cédula de identidad. 18. 822. 377. Banco de Venezuela. El monto. 120 bolívares. Eso nunca va a aumentar. Porque Alfredo Hernández. Bueno. Cada vez trabaja más. Porque esa es la realidad. Cada vez trabajo más. Pero cobro lo mismo. Ahora. La suscripción por Parley. Que comienza el día de mañana. La MLB. Y ya estoy analizando esa información. Para subir el próximo video. Si va a tener un costo aparte adicional. El que lo quiera cancelar. Pero estaría abriendo por acá. La jugada directa. La jugada fija del día. Todos los días. Yo estoy pensando si hago los Parley. Por medio de esta plataforma. El HHL Pismo Internacional. O por el HHL Pismo Nacional. Bueno. Que Dios me lo bendiga. Que tenga un excelente miércoles lleno de bendiciones. Y nos escuchamos nuevamente el día de mañana para Gusto Impar.